Y ahora, fíjate otra cosa, ya con un canal de sesenta y pico mil de vistas, ¿vale? Millones de visualizaciones Treinta mil, treinta millones, treinta millones tiene acumulado, sí, es verdad Bueno, miles de comentarios ¿Cómo, un canal como el tuyo, cómo tú te llevas el tema de los haters? El tema de los ratitas, de los niños ratas que... Los hay, lo había por ahí, seguramente me meto en la lista de spam y encuentro alguno Es que es así, o me levanto por la mañana y me dan los buenos días, es así Voy a contar una historia sobre haters, la peor... No, mentira, voy a contar dos, dos historias, la mejor y la peor ¿Cuál quieres que te cuente primero? Tenemos ratos, el que tú quieras No, 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 dime uno, ¿la peor o la mejor? Dime la mejor primero La mejor primero, vale, estaba jugando al Rush, no sé si sabes qué juego es Ajá, sí Vale, ok Y de repente un tío me agobió, me hizo la vida imposible en el juego con una piedra y me tocaba la puta puerta ¿No? Con la piedra Un rollo que te cagas, nos insultamos hasta en el chat del juego Bueno, más bien me insultaba él Me troleaba que no ve, yo ya la cagaste Porque encima estaba en la trayectoria de los buenos días cada día, ¿no? del señor Todos los días Pongo un vídeo por la mañana con guión, con no, pim, pa Entonces, ¿qué hice? Fue un sketch Un sketch metiéndome con él, ¿no? Y claro, cogí el teléfono y llamé a su casa o algo así fue, no me acuerdo bien Y me contestó la madre, y era una voz de una madre, ¿no? Entonces, él se llama Tesla En el juego Vale Tesla, bombilla, ¿no? Tesla Y lo localicé en Steam Y allí tenía una foto de una bombilla, ¿vale? Vale Y se llamaba Tesla Ok, era un motorista Pero bueno, esa información no la puedo dar Lo localizo Y yo, vale, ya tengo información Entonces, como yo soy un poco pícaro con la creación de vídeos No puedo dar información para que tú te reconozcas como persona real Porque eso sí es una infracción, ¿vale? Yo me puedo meter contigo Tú sabes que me he metido contigo Pero tú no puedes demostrar que el del vídeo y de quién hablo eres tú Y ahí está un poco el respaldo que yo utilizo para que no me ataquen, en cierta manera, ¿vale? No puedes hacer nada Ya he recibido tres denuncias y las he ganado en YouTube, ¿vale? Por eso mismo Entonces, ¿qué pasa? Le he dedicado Le dediqué a ese hater del juego El vídeo Y le dije en el chat Prepárate mañana por la mañana Que vas a recibir una dedicatoria mía en mi canal Vale Fue que llamé Y dije, mira, podemos hablar Tú y yo de tu hijo Tesla Y claro, sonaba una voz femenina Y me decía Sí, claro Sí, pero tiene que ser en mi casa Entonces la madre venía a mi casa Perdona Me he dado una mamá Hacía un gesto aquí y tal Y yo sentado en el sofá Que muchachos, tu madre Qué gustazo da Era una cosa así, súper fuerte, tío En verdad Y de repente tocan la puerta Y yo, muchacho Ese es tu hijo, ¿no? Ese es tu hijo Y apareció un personaje como música Tal, bing, bing Parecía que era él Pero era un actor cantante Un rollo que te cagas Bueno, pues al día siguiente El tío me insultó Ya, no sé qué No te vayas con mi madre Espérate, segunda parte Le hice una segunda parte Al día siguiente, ¿vale? Oh, buenísimo Sí, sí Y hablé con el marihuanero Hablando con una tía Y yo, ¿tú te puedes creer Que Tesla me denunció, tío? Por... 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 A ver Por inflación de... De privacidad ¿Sabes? Por inflación de privacidad Porque puse la imagen de él En la foto que tenía de Tesla ¿Vale? Ok Eh... La puse en el vídeo Y puse una información inventada Pero era... Como si fuese Los atributos de un juego de rol ¿Vale? Pero eso por el cachón El tío se mosqueó Y le hice una tercera parte Porque yo en la segunda parte Le expliqué Y le leí Toda las... Toda la... La ley de YouTube ¿Vale? Del... Derecho a... Del... De... Eso, de la privacidad Para que supiese Que no se podía identificar Por lo tanto El tío denunció Esperó Y YouTube me dio la razón Y me quitó la denuncia ¿Sabes? Pero... Curiosamente Se cabreó tanto Que lo dijo en el juego De que no me pudo Denunciar y tal ¿No? Y el tío siguió jodiéndome Y claro Le hice una tercera parte Pero ya Definitivamente Fue épica Porque yo Con el personaje Con la peluca y tal Dije... Le dije al otro personaje Que era yo Los dos al final Y yo No se da que Si me denuncia E insiste ¿No se da que Realmente es una bombilla? Claro Como sale la foto De una bombilla Y se llama Tesla A lo mejor Es que es Tesla De verdad Y es un hombre bombilla ¿Sabes? Y yo se Pues nada Resulta que Se ve Como Aparece la pantalla En negro Con letras blancas Que pone En la casa de Tesla O sea Y yo Como vivía en casa de mi ex En el cuarto del fondo Que nunca fue grabado Ella tiene su ordenador allí Me senté allí E hice una pequeña edición Me arranqué la cabeza Y puse una bombilla ¿Vale? Y puse voz de radio Con una Con un programa En su momento Diciendo Pero será posible El hijo de puta este Que no lo pueda denunciar Pero es que Por derecho de privacidad Pero es que se ve Que soy yo ¿No ves que soy yo? En la imagen ¿Sabes? Soy yo Ahí se acaba el vídeo Esa fue la troleada Más grande Que hice En mi En la historia Con los ángeles Y a todos los he hecho El típico La típica Mamá Mamá Ven ¿Sabes? A casi todo Después ya Dejeme aburrir Oye Y Otra pregunta El peor El peor El peor es más corto Bueno Cuéntame el peor Y nunca lo hice ¿Vale? En el 2010 Se murió mi padre ¿Vale? Y Curiosamente Indagaron En mi información Más profunda Me afectó un poco Pero mira Le dije Mira mi padre está muerto Por lo menos Si no me respetas a mí O sea Respeta a los muertos Y tal Porque se puse Se creó Un perfil Se hizo un canal De YouTube Llamándose Eka Padre Con la foto De mi padre No Insultándome Los vídeos Y un poco más Ese fue El mayor Trudeo que me hicieron Y el que realmente Me afectó Hombre Eso no es un Al día siguiente Se puso un Pikachu Y el nombre También se lo cambió Ah pero eso Eso es pasarse Tío Eso ya Eso fue fuerte Tío Eso es lo que me ha pasado A mí Eso es envidia Eso es ver Un hijo de puta Eso hay que matarlo Tío No 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 Horrible Oye Y Eso es ver